Hoy en TV Notas TV, después de que Natalia Súctil revelara que le decían que Sergio Mayer Mori tuvo una relación homosexual, el joven negó todo y ya lo captamos con su nueva conquista, una jovencita de 20 años a quien conoció en una agencia de modelos y notamos que se parecen mucho. Cachamos a Raciel y Ordaz con un galán en una marisquería en Polanco y aprovechó para enseñarle las fotos que le tomaron para la revista H para Hombres. Gomita luce muy entusiasmada con el guapo David Ortega, pero todavía no se sabe si son obvios. Usuarios de redes sociales han señalado a la youtuber Yuya de Plagio luego de copiar para su línea de cosméticos el diseño del tradicional bordado otomí de Tenango de Doria Hidalgo. Los haters harán de todo para que Yuya modifique sus productos. Captamos a Cherlyn y Paco Sea en Quintana Roo, donde se relajaron y jugaron como niños. Aún no hay fecha de boda, pero se complementan tanto que se la pasaron riendo mientras ella presumía su atlética figura. A dos meses de que entró a OI, José Eduardo de Reves ya tiene hartos a la producción por su actitud, por lo que le dieron de plazo a Diciembre a mejorar su trabajo y presencia o de lo contrario lo reemplazarán con Fernando del Solar. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotas MX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.